Capital Sabanera Capital Sabanera Capital Sabanera Capital Sabanera Capital Sabanera Si se alejó desde tu fundación, si se alejó desde tu fundación Te has progresado al ciento por ciento, de la sabana eres el corazón Los habitantes viven contentos, si se alejó te sigo menackeando Porque a tu festival sí lo quiero, en este lado te estoy insinuando Que no se acabe el grito sabanero Si se alejó desde tu creencia, eres a muchos no Quiero que te preocupes también, por tu bello folklore Quiero que te preocupes también, por tu bello folklore Música Música